Bienvenidos a un nuevo programa de Conoce Tus Derechos, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, junto con nuestros compañeros de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas de aquí de la Ciudad de México. El día de hoy este programa será más cortito, será como una cápsula informativa. Importante recordar este día. Me presento, yo soy Natalia Stevens y estoy con mi compañera Guadalupe Palma y vamos a estar tratando, conmemorando qué se celebra, qué conmemoramos el 10 de noviembre, Lupita. Así es Nat, bienvenidos todos a este mini programa de información que justamente vamos a estar hablando acerca del Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el desarrollo que se conmemora el 10 de noviembre. Básicamente la invitación que siempre les hacemos, mantenernos informados, mantenernos actualizados, porque de todo eso podemos nosotros hacer, construir mejores ciudades, mejores países, mejores relaciones y sobre todo lo que nos dice este día, hacer de nuestro país un país sostenible. Exactamente. Justo el objetivo de celebrar, de conmemorar este 10 de noviembre, como lo comentaba Lupita, es destacar la importancia de involucrar a diversas audiencias en los debates sobre temas científicos y todos estos temas emergentes que están saliendo a la luz, que junto con el desarrollo científico van saliendo. Cuestiones de inteligencia artificial, cuestiones de uso de energías limpias, entre muchos otros. Es importante recordar este día tan importante y más para todos nosotros que estamos justo llegando a escuelas secundarias técnicas de la Ciudad de México que también ponen un gran grano de arena en todo este desarrollo de cuestiones técnicas, científicas y demás, Lupita. Exacto, sino como para poner un poquito de contexto, el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo es un evento anual que se celebra en todo el mundo desde el año 2002, para recordar el compromiso asumido en la Conferencia Mundial sobre la Ciencia, que básicamente busca renovar el compromiso tanto a nivel nacional como internacional en favor de la ciencia para la paz y el desarrollo y hacer hincapié en el uso responsable de la ciencia para el beneficio de las sociedades, en particular para la erradicación de la pobreza. Justo como lo dice, el saber nos da poder y nosotros podemos avanzar en muchísimas cosas. Este Día Mundial recalca y remarca muchísimo la importancia de que todos los que integramos la sociedad, gobiernos, municipios, alcaldías, ciudadanos, alumnos y maestros, debemos estar comprometidos por actualizarnos e informarnos sobre las nuevas tecnologías, sobre los nuevos procesos de desarrollo, qué está pasando justamente con toda esta evolución de la ciencia para nosotros evidentemente crear entornos más sostenibles. Como ya lo comentabas y que esto tiene muchísima relación con nuestros derechos humanos, saber qué tanto ha avanzado la ciencia en temas de salud, qué es un derecho humano, qué tanto ha avanzado la ciencia en temas del medio ambiente, el cuidado al medio ambiente, que sabemos que también es un tema emergente, que todos debemos de comprometernos a reducir, que si nuestra huella digital, que si lo que nosotros consumimos, la basura que producimos y demás, pues bueno, también todo eso involucra que nosotros podamos estar actualizados, pero no solamente informarnos, sino también actuar y hacer algo, pues por construir sociedades más justas, ¿no? Y que justamente, como lo decía, pues bueno, evitar la pobreza en lo mayor posible. Exactamente, este día justo nos recuerda eso. También nos gustaría que a lo mejor los docentes, los maestros que están también siguiendo este programa, los alumnos, nos pudieran comentar qué acciones en específico ustedes llevan a cabo, ¿no? Tenemos ahora sí que dos de las grandes universidades en nuestro país, la UNAM, ¿no? La Universidad Nacional Autónoma de México, el POLI, que sabemos que hay muchísimos divulgadores científicos que se encargan de esta importante tarea. Realmente estamos viendo qué es lo que está sucediendo en nuestro país en cuanto a estas áreas científicas, qué se está investigando, ¿no? Hay muchísimas investigaciones en torno a temas agrarios, de alimentación, de siembra. Entonces, creo que es importante que los chicos conozcan, ¿no? Otras también de las grandes ciencias, ¿no?, que se llevan a cabo aquí en México, que se investigan, ¿no?, toda la cuestión automotriz, pero también estamos en vanguardia en temas de investigación, digamos, toda la cuestión cibernética, ¿no?, toda la cuestión molecular, biológica, etcétera. Es, ahora sí que es un mundo nuevo, entonces hay que apoyarnos de divulgadores científicos para ver justo qué está pasando en nuestro país y también qué están haciendo en el mundo en torno a esta divulgación también científica que necesitamos conocer justo, pues, para saber qué es lo que está pasando, ¿no?, y también irlo relacionando con este día tan importante. Exacto, sí hay que nutrir el saber, chicos, es una invitación que siempre les hacemos, hay que nutrir el saber, hay que informarnos a través de esta búsqueda de información, de podernos cultivarnos, pues, bueno, evidentemente también nosotros tenemos ahí una garantía significativa de protección de derechos humanos, ¿no? Hay muchas, por ejemplo, bibliotecas digitales, que creo que sí lo tiene la UNAM, es una biblioteca digital pública, nosotros ahí podemos consumir todos los artículos, todas las investigaciones que se han hecho justamente en torno a estas investigaciones científicas, pero sobre todo, pues, bueno, el día no nada más nos motiva a todos nosotros a poder actualizarnos, a poder estar buscando esta información útil, sino que también, pues, nos alienta a nosotros y nos pone en una posición de reflexión de cómo todas nuestras profesiones, de cómo la inclinación que le damos a nuestra vida personal influye justamente para este desarrollo sostenible. Entonces, la invitación es que a través de esta información, que a través de la reflexión de este Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, podamos nosotros saber qué podemos hacer desde nuestras trincheras para cambiar nuestro mundo, para cambiar nuestro planeta y, pues, bueno, para asegurar que todos, pues, podamos tener una vida digna. Exacto. Y, bueno, vamos cerrando este tema, este tema tan importante también, que es importante verlo y traducirlo. A lo mejor puede estar un poco arriba, ¿no?, pero traducirlo, ¿cómo lo podemos llevar a cabo en nuestras secundarias? Bueno, uno es promover la solidaridad nacional e internacional para compartir la ciencia entre países. Cuestión que yo les comentaba, ¿qué hacemos aquí?, pero también qué se está haciendo en Latinoamérica, en Europa, etcétera, ¿no? Mostrar los desafíos a los que se enfrenta la ciencia y fomentar el apoyo a la labor científica. Sé que a lo mejor muchos de los chicos que nos están viendo les gustaría dedicarse a cuestiones científicas de biología, de geología, de geografía, en tantas ciencias y áreas que hay, renovar el compromiso nacional e internacional para el uso de la ciencia en beneficio de todas y de todos. Importante también. Los dejamos justo con estos cuatro puntitos a manera de conclusión. Lupita, les agradecemos mucho esta breve cápsula que tuvimos con ustedes. Recuerden, somos la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Nos encuentran en redes sociales. ¿Cómo? En todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, bueno, X, en TikTok y creo que eso es todo, como arroba CMDH o RG. Y también busquen a nuestros amigos de DGS que los encuentran en todas sus redes sociales, también Facebook, Instagram y YouTube, que es en donde se suben estos videos, sobre todo en esta plataforma, DGS-Media, para que puedan ver también otros programas de Conoce Tus Derechos, pero también pues todos los demás programas que ellos suben en favor de ustedes para que puedan estar actualizados e informados. Exactamente, Lupita, muchísimas gracias a todas y todos. Les deseamos que tengan un excelente día y nos vemos nuevamente en otro programa de Conoce Tus Derechos. Adiós. 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 Adiós.